Me quieren ver mal pero no me voy a dejar Mi corazón es de un guerrero Así son las reglas del juego Y el que la rompa va a pagar Sus puertos amigos se me han virao Pero no pasan de la raya porque saben que yo estoy probao El tío está dando muchos problemas Pero no le puedo quitar, yo tengo que alimentar a la nena Aborrecido, pana mío, y el tiempo está decidido Dime qué más voy a hacer si de la calle me desvío Conjolando